hola bienvenido a la numerología un lugar como ya sabes para conocerte para encontrarte para buscar quizás 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 encontrar alguna puntita para poder entender mejor muchas cosas que nos pasan no claro generalmente cuando las personas decía un viejo maestro cuando las personas se acercan a estas ciencias que se llama el yoga teorías orientales o sea cuando nos vamos acercando a eso que generalmente no nos educaron de chicos porque venimos de una cultura occidental como dirían nuestras abuelas no esté una cultura europea e cristiana y católica que es ello como mucho nos ha sucedido o tener esas influencias por ahí de pronto uno no es católico pero bueno está imbuido en un sistema en un tipo de sociedad que nos va llevando a pensar de determinada manera y después te vas acercando está a esta otra punta no a irse a como se decía en la antigüedad ya al lejano oriente y descubrir que hay otras formas de pensar que otras formas de ver la vida y esto generalmente sucede cuando las personas empiezan a tener ciertos problemas ciertos planteos a veces cuando una persona viene a hacer un estudio numerológico y es una persona grande cuando digo grande digo más mayor de 50 50 60 años y te dicen bueno yo estoy estudiando astrología o estoy leyendo sobre tal tema claro porque porque son temas que por ahí de chico cuando éramos jóvenes por una cuestión de época no nadie no sabía ni planteado ni dicho que eso existía no de golpe te encontrás de golpe te encontrarás con 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 cosas en la vida misma en el en el caminar te vas encontrando con problemáticas y al pasar el tiempo y ver qué que a veces no le podemos encontrar una explicación una razón porque ese dolor se mantiene durante tantos años porque esa ese rencor o porque sentís que la vida a veces no es justa con uno no como que si uno fuese el juez de la vida y si lo pusiera la vida enfrente le dijera bueno mirar este tal cosa tal cosa tal cosa me parece que no es justo para mí no o para mi familia o para lo que sea y después de que pasa esa época pasan esos tiempos de enojo con la vida con dios con lo que sea con los vecinos que se están enojados todo el tiempo con tu mujer con tus hijos un día alguien te alcanza un libro que habla sobre filosofía mental o sobre alguna técnica específica y empezás a leer conceptos 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 raros que se yo que somos energía que es el perdón qué son los odios qué es el verdadero amor qué es en la vida en sí misma en qué consiste y de pronto empezar a leer cosas raras no cuando empiezan a hablar de de vidas pasadas y el karma y un montón de otras cosas no y te empezás a acercar quizás a pensar que estas ideas quizás tienen algo de coherente o quizás no quizás es una simplemente tu momento que estás viviendo cuando tenés ese libro en la mano bueno quizás estás llena de confusión o lleno de confusión y y estas cosas te hacen pensar es muy difícil hablar sobre verdades yo por ahí prefiero que eso cada uno lo maneje como lo siente viste cuando digo los 100 cuando lo sientes no lo digo desde lo emocional digo que lo percibas que lo intelectual y ses que los razones que percibas hay que percibir más que emocionarse porque la emoción es pasajera pero la percepción es distinta uno percibe los ambientes uno percibe cuando un ambiente te gusta cuando una persona que está cerca tuyo te hace bien por la sonrisa por la mirada por lo que habla una buena amistad un amor una compañía una charla de colectivo y de pronto esa persona te hizo sentir bien y voy a decir por qué me hace sentir bien que tiene que ver que ese porque es hermoso o porque ella es linda no hay algo hay una percepción que sucedió ahí lo mismo pasa con el conocimiento uno percibe uno percibe que esto tiene algún sentido que esto puede ser puede tener atisbos de verdad o atisbos de certeza y es ahí cuando uno empieza a reflexionar y es ahí cuando te encontrás con por ejemplo con numerología con astrología con qué sé yo un montón de libros de un montón de maestros que hablan sobre distintos tópicos y temas que van haciendo que vos empieces a pensar distinto o quizás quizás no pensar distinto pero sí a plantearte ciertas viejas ideas cuando uno recorre la historia yo que a mí me encanta la historia por ejemplo cuando uno recorre la historia escrita desde distintos puntos de vista si te das cuenta que la vida de nuestros pueblos que son los latinoamericanos o los europeos o los asiáticos de pronto hay que leerla desde un montón de lugares para poder entender qué fue lo que pasó es muy importante saber lo que pasó antes porque de esa forma uno entiende la hora si no uno queda como una especie de vacío y no entiende ciertas cosas de la realidad o del presente ya sea de uno mismo, de la ciudad en que nació, del pueblo yo tenía una costumbre en una época que era fijarme en la calle donde yo vivía bueno la calle se llamaba, qué sé yo Fray Luis Gómez bueno buscamos a ver quién es Fray Luis Gómez y después nos enteramos que el tipo había hecho bueno esto por eso le habían puesto el nombre a la calle y bueno, son curiosidades ¿no? son curiosidades y bueno y esa cosita, esa pequeña cosita aunque te parezca una tontería pero uno va entendiendo uno va entendiendo de dónde viene cómo se formó esta ciudad, este pueblo, este país este continente y uno va entendiendo mejor uno va comprendiendo las cosas del pasado para poder no echarles la culpa sino poder entender y lo mismo con uno mismo uno tiene que saber de dónde viene cómo surge, cómo se desarrollaron ciertas cosas para poder entenderse y no echarse la culpa, ni echarle la culpa a nadie sino hacerse responsable de uno desde un lugar más positivo bueno, en este caso estamos haciendo el significado de nombres para los que me van siguiendo bueno, ya saben cómo es la temática vamos diciendo nombres, vamos analizando y de paso entendés cómo funciona esto de numerología ¿sí? obviamente, un estudio completo es el nombre completo más la fecha de nacimiento de ahí se sacan 18 números que se analizan entre sí no somos un número no te dejes llevar te lo digo porque mucha gente viene cuando se hace estudio de numerología y me dicen bueno, yo leí en una revista que soy un 2 o no, yo leí en una revista que soy un 11 o la televisión dijeron que soy un 7 no, no somos un número no somos un número somos más que eso mucho más bien, vamos a empezar con cuatro nombres de niñas en este caso, Ada, Aidee, Eve y Heidi bien bueno, vamos a empezar con la primera niña con Ada, que nombre dulce, ¿no? aparte, ¿a quién no recuerda algún Ada de algún cuento? viste, entonces bueno, uno piensa en Ada y surgen imágenes de, qué sé yo dibujitos animados, historias que uno ha leído bueno, arriba tenés un 1 y un 1 que te va a dar un 2 abajo tenés un 8 y un 4 que te va a dar un 12 por lo tanto un 3 un 2 arriba, 3 abajo te va a dar un 5 bien, Ada ¿qué es este 2 que está ahí arriba? bueno, este 2 que está ahí arriba habla de una palabrita que te va a plantear o te va a fijar ciertas normas en tu vida la palabra armonía esta palabra es clave para vos la búsqueda de la armonía la sensación de sentirse equilibrado el querer dar a otros esa sensación el 2 busca siempre la armonía le agrada la música el 2 siempre va a estar pendiente de por ahí las necesidades de los demás esa cosa de estar siempre al servicio le encanta a Ada hacer eso el 2 es así, es armonioso, le gusta la música le gusta la armonía, es buen árbitro digamos, ¿no? o sea, le van a gustar trabajos o acciones en la sociedad en el cual pueda ayudar al otro siempre desde un lugar más, ¿cómo te puedo decir? un lugar de búsqueda de paz esa sería la frase, la búsqueda de la paz ese es el 2 en positivo por eso, en el trabajo que haga ya sea, qué sé yo, oficinista, docente, policía, juez lo que sea, siempre va a buscar esta cosa de intermediar entre las personas para que haya este equilibrio el 2 en negativo el 2 en negativo es la timidez ¿por qué? porque lo que pasa es que el 2 busca la armonía, busca el equilibrio pero sucede también que se pone tímido porque a veces siente que en el entorno no va a ser entendida entonces, no quiere expresar lo que siente no quiere expresar lo que piensa porque tiene miedo a ser juzgada y esto tiene que ver con un pasado ojo, esto tiene que ver con algo que pasó en la infancia pero bueno, más allá de eso más allá de ese detalle que eso se ve en la fecha la cuestión de la timidez y esta cosa de no decir lo que pienso y siento es muy importante porque es necesario que toda persona diga lo que piensa y siente no como que si uno fuese una bomba de decir todo el tiempo lo que piensa y siente pero digo, hay momentos en los cuales uno tiene que decir bueno, mirá, yo sobre tal tema pienso esto sobre tal cosa siento lo otro claro, porque tiene que ver con el entendernos entre nosotros tiene que ver con entenderse entre las personas si no siempre vamos a estar en una postura de bueno, no me callo, me callo, que hablen los demás total, yo muy importante parece que no soy claro, no, no esa es la actitud negativa que Ada no sabe cómo trabajarlo por eso opta por la timidez que se yo opta por esta cosa de de no decir de quedarse callada de subyugar sus deseos a los deseos de los demás y eso es todo un tema que está muy claro acá, ahora cuando lleguemos al destino misión bien, como la van a ver, la van a ver como expresiva bueno, casualmente, esto que hablé de arriba, la van a ver, es la imagen pero bueno, no, nada que ver ahí está, o sea, nada que ver en el sentido de que una cosa es la imagen, lo que aparentemente mostramos cuando las personas no nos conocen, nos conocen por primera vez o tienen poca info nuestra, entonces nos ven y bueno, la impresión, la impresión va a ser esta, ¿no? como que es una persona expresiva, abierta bueno, bueno, no bueno, vamos al destino misión fíjate vos que te pide que seas un 5 ¿qué es el 5? el 5 es la enorme capacidad de ir por tu camino por libertad 5, símbolo de la libertad símbolo del dejar fluir los deseos de conocer el mundo realmente como nosotros queremos conocerlo a través de experiencias a través de animarme a no vivir la vida desde atrás de una ventana o como si fuese un pajarito enjaulado y mirar por entre la reja pero no ir, no volar, no animarme el 5 es la capacidad de ser libre pero libre no solamente desde las acciones libre desde la forma de pensar dejar de estar pensando en los miedos en lo que van a decir, lo que no van a decir los preconceptos los mandatos los mandatos nacen en la familia después continúan en la sociedad y después continúan en tu mente continúan en tu mente diciéndote si te pintas así qué va a pensar la gente si te vestís así, qué va a pensar la gente esto es muy común a las mujeres pero más que todo acá cuando venís de un 2 arriba tenés un 5 ahí que te está diciendo a los gritos el 5 te pide a los gritos que seas libre que te dejés de plantearte todo que la vida no es conformar a los demás la vida nace, empieza cuando yo me empiezo a escuchar a mí mismo cuando sigo mi camino cuando me doy permiso para vivir las experiencias que quiero vivir y ahí viene la pregunta del millón de dólares ay, pero qué van a pensar mi marido, mi hijo, mi esposo, mi primo, mi eto, mi otro el vecino, el esquina, el carnicero, el quiosquero, el taxista ay Dios y bueno, así no se puede así no se puede hay que ir por lo que uno quiere ir porque la vida es de uno, no es de nadie no somos propiedad de nadie vivimos como como podemos como primera cuestión pero después, una vez que empezamos a aprender quiénes somos tenemos que tomar decisiones por nosotros es lo que le pasa a un niño de 18 años o de 20 que los padres le dicen bueno, ahora es momento de estudiar, de trabajar de buscar tu camino y obvio que va a sentir miedo, va a sentir desazón va a sentir esta cosa de no saber bien para qué lado agarrar pero, pero, en algún momento tiene que tomar decisiones dejar de ser un nene para ser hombre y tomar decisiones si, se va a equivocar te vas a equivocar, Ada te vas a equivocar pero que importa, si es tu vida una equivocación no significa perder la vida no significa que todo cambie y etc. etc. no, 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 no no, no, para nada una equivocación se puede arreglar ¿está? es ir y animarse a vivir las cosas que querés vivir sin miedo sin tapujos mentales cuando digo tapujos o tapones o, digamos, o cosas o techos que uno se va poniendo los techos son los miedos son estas cosas que nos han dicho de chiquito que no, no hagas esto, no hagas lo otro para qué vas a hacer tal cosa entonces, bueno, no el 5 te dice, saca todo eso y empezás a hacer vos bueno, dale, Ada te mando un abrazo te mando un beso y obviamente que sé que podés poniendo toda esa energía y esa necesidad que vos tenés de ayudar a los demás pero también, más que todo más que todo sintiéndote libre vos bien, vamos con la señorita Aidee bueno, Aidee arriba tiene un 1, un 9, un 5 y un 5 que te da un 2 abajo tenés un 8 y un 4 que te da un 12 por lo tanto un 3 2 arriba 3 abajo te va a dar un 5 bien y vos me dirás uy, mirá, qué casualidad con Ada exactamente los mismos números sí, sí, si haces el video un poquito para atrás te vas a encontrar que también tiene un 2, un 3, un 5 bien te voy a contar algo básicamente sí básicamente te tengo que decir lo mismo que le dije a Ada decírselo a Aidee ya me pasó con un video anterior con el nombre de unos chicos creo, ¿no? bien pero, pero, pero bueno, acá tampoco tenemos número cármico bueno, pero no es lo mismo cuando el 2 que tenemos arriba viene de 2, 1 como pasa con Ada como acá que viene de un 1, un 9, un 5, un 5 vos dirás uff, no termina más el análisis y bueno, claro, bueno de esto consta numerología de analizar porque cada número tiene un mensaje no es casualidad sí, básicamente vamos a hablar de lo mismo de esta búsqueda de la armonía de esta cosa de la timidez cuando estoy en negativo esta cosa de no expreso lo que siento de este 3 que te va a decir que no que vas a aparentar digamos aparentar no, perdón que vas a mostrar una imagen de persona comunicativa cuando por ahí en el fondo hay cosas que no las decís y en este destino en visión esta gran necesidad sí, gran necesidad que tenés que permitírtela tenés que permitírtela básicamente la diferencia con Ada es que el 2 viene de 2, 1 que significa que ahí hay potencia creativa hay iniciativa y fíjate vos hay de que arriba vos tenés en las vocales tenés un 1, un 9 y 2, 5 y fíjate que tenés un destino y misión 5 vos me dirás y esto que tiene que ver significa que vos tenés la capacidad de ser libre y que tenés que aprender a hacerlo cuando este 2 viene de un 9 de un 1 de 2, 5 como pasa acá significa al tener repetidos los 5 arriba y abajo que la capacidad está que solo tenés que agarrar y esto es como comprarse un auto nuevo y decir si lo tengo ya fuera el auto viste y cuando le vas a dar marcha y te vas a ir en algún viaje por ahí no, 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 todavía no y bueno, y cuando la semana que viene no, el otro mes no, dentro de dos meses y el auto queda ahí el auto queda ahí y vos no sos capaz de ponerlo en marcha porque tenés miedo miedo porque no mirá si justo salgo y paso una moto y me raya qué se yo me rompe el espejito retrovisor o si sin querer lo rayo yo por alguna razón o se me pincha una rueda bueno, pero entonces ¿para qué te compraste el auto? claro, si vamos a estar así ¿eh? claro, hay de la idea la idea de la vida es ir hacia algún lado y en este caso vos tenés que aprender a sacarte los miedos y vivir las experiencias que quieras vivir dejate de preconceptos dejate de ser la mamá la mujer perfecta o de querer siempre conformar a todos no, no se puede hay seis mil bueno, perdón siete mil siete mil millones de personas en el mundo te imaginas si todos cada uno de nosotros tuviese que estar dejando conforme a la mayoría de gente que conocemos y es algo bastante engorroso por no decir imposible justamente vivimos en sociedad venimos venimos a compartir un tiempo con nosotros mismos y con los demás y en este compartir el tiempo tenemos que aprender a voy a usar una palabra fea soportarnos viste que suena feo decir soportar pero bueno te lo digo así para que entiendas que en realidad en el fondo venimos a tratar de entendernos los unos con los otros pero si uno no se expresa si uno no dice lo que siente si uno no va por eso que quiere los demás no son adivinos y uno tiene que aprender a plantarse en la vida y decir yo voy por aquello al que le gusta bien y al que no también yo necesito esto y esto en la vida para mí entonces voy por eso bueno a esos miedos me refiero a y de esos miedos de ser uno mismo esto también va para Ada ambos tienen los mismos números salvo por esos detalles que conté no entonces es necesario tomar decisiones y animarse sacarse el miedo el miedo es algo que nosotros tenemos los seres humanos que nos está diciendo por un lado ojo con algunas cosas pero también el miedo está para ser vencido ser superado no está para quedarse ahí está para ser superado dale te mando un beso te mando un abrazo si y bueno y vamos a seguir con la siguiente línea que se llama EVE bueno como verás EVE arriba tiene un 5 y un 5 que te da un 1 te da 10 pero bueno el 0 en esta técnica no lo usamos abajo tenés un 8 y un 2 también te da 10 o sea que en este caso la imagen y la esencia son la misma o sea que por lo tanto lo van a ver la imagen esta vibración que nosotros emanamos naturalmente va a ser la misma que la esencia a ver como sos y un destino misión 2 bien EVE es la gran capacidad de acción es esta esta cosa que tenés de accionar de ir por tus objetivos de tener claro cuál es el objetivo que querés el 1 cuando están positivos sabe lo que quiere sabe cómo lo quiere quizás no sabe cómo va a terminar la historia viste cuando vos empezás un proyecto una una situación que querés ir hacia adelante pero bueno no sabes cómo va a terminar pero vos vas para adelante tenés tu objetivo claro y base hacia eso tenés donde mando tenés capacidad de organización y tenés creatividad el 1 es creativo siempre se le ocurre alguna idea viste para tratar de alcanzar ese objetivo que tanto estás buscando ese es el 1 en positivo bien qué pasa con el 1 cuando están negativos bueno el 1 así como es la capacidad de acción de ir por sí mismo de buscar la independencia en sus decisiones no le gusta ser mandado al 1 no le gusta que lo manden cuando vos le decís a un 1 este che no vos tenés que hacer tal cosa en la vida o mirás tenés que cambiar tal actitud me parece que esto está mal y el 1 te va a decir este si lo voy a pensar pero en el fondo no minga no te quiere dar ni bolilla viste claro porque es tanta la energía de ir hacia adelante de la creatividad que por ahí se pone medio cabeza dura para escuchar entonces el 1 negativo es tanta la energía que tiene tanta la fuerza que cuando no puede lograr su objetivo cuando ve que no no le cuesta o que necesita paciencia que es otra cosa que le falta por ahí esta cosa de la perseverancia de la paciencia y se agarra se agarra de la tristeza se agarra de la depresión por eso el 1 cuando está en negativo tiende a sentirse solo a pesar de estar acompañado tiende a sentirse solo a sentirse defraudado deprimido y muchas veces enmascara esta situación y dice no acá está todo bien acá está todo bien está todo bárbaro está todo wonderful como dirían por ahí claro y le cuesta mostrarse como es puede ponerse autoritario también en negativo ya que no puedo lograr lo que yo quiero bueno entonces lo mando a los otros que hagan lo que yo quiera actitud negativa está mucha gente que tiene estas actitudes de querer siempre mandonear a los demás en realidad en el fondo está mostrando una falta de fuerza de decisión más que todo hacia ir hacia lo que realmente desea bueno en la imagen lo van a ver como es a vos ebe te van a ver como sos bien destino misión 2 bueno el 2 es el número de la armonía de la paz del encuentro digámoslo de la no violencia por decir así ¿por qué utilizo esta palabrita? porque recién acabo de decir que el 1 cuando está en negativo se pone autoritario claro por eso utilizo esta palabra para que lo entiendas mira la diferencia ¿no? entre el 1 y el 2 ya comenté en otro video en otros videos míos que bueno cuando uno tiene números consecutivos que se llaman la esencia imagen o de la imagen al destino generalmente el mensaje es contrario ¿no? en este caso el 2 te pide que aprendas dos cosas importantes primero a ponerte de acuerdo con vos mismo porque existe una lucha interna en el cual a veces decidir lleva tiempo pero más que todo lleva decisión y a vos te cuesta porque das vueltas es decir bueno hago esto hago lo otro ¿cómo lo hago? lo hago así o lo hago así o lo hago así claro esto sucede porque muchas veces esta sensación de soledad que vos tenés te invade y no te permite ser vos esta cosa de deprimirse de irse para atrás hace que dudes en tus en tus objetivos o en tu manera de hacer el 2 te dice no buscate adentro tuyo buscá esa eve que sos buscá quién sos qué querés ser y eso que tenés adentro tenés que sacarlo afuera porque el 2 te dice armonizá lo que está adentro para poder llevarlo hacia afuera y llevarlo hacia afuera de forma armoniosa o sea bajá el autoritarismo o sea dejá de querer mandar a los demás o sea aprende a comprender a los demás como a ti mismo comprendete vos comprende tus errores comprende tus aciertos usa más la comprensión no busque siempre querer tener razón o querer manejar las cosas como a vos te gustan porque a veces esta cosa de vivir en sociedad y vivir con otros no todo es tener razón también hay que poder bajar la cabeza y decir no, sí tenés razón quizás tendría debería pensarlo de otra forma eso indica este 2 Eve en tu destino misión aprender a armonizarse no estar enojado por todo sino que tratar de buscar calma y buscar quien sos e ir por eso pero con armonía con paz no buscando chocar con las demás personas porque cada ser humano es diferente no siempre el otro perdón no siempre no digamos los demás no tienen por qué pensar como nosotros justamente esa es la riqueza de las relaciones pensar diferente y poder compartirlo y crecer porque a veces el otro te hace ver cosas que uno no puede ver solo y viceversa así que ese es el camino buscar la armonía Eve no ir al choque estar chocando siempre contra la pared genera dolor genera la sensación de impotencia porque por más que vos le pegues a una pared no la vas a derribar entonces esa actitud es la que hay que cambiar dale Eve te mando un abrazo y un beso y a ver de que la energía está por supuesto es cuestión de que vos te armonices para llegar a tu objetivo con paz y con armonía dale bueno vamos con el último nombre con el nombre Heidi bien dicho así porque obviamente si yo no te hubiese que decir en castellano sería Heidi pero es un nombre este bueno europeo Heidi por eso la H se pronuncia así bueno Heidi arriba tiene un 5 un 9 y un 9 un 23 por lo tanto un 5 abajo un 8 y un 4 que te va a dar un 12 por lo tanto un 3 5 arriba 3 abajo te va a dar un 8 bien qué significa todo esto ahí vamos en la esencia 5 bien esta esencia la esencia 5 nos dice claramente que tenés una enorme capacidad de ir por lo que vos querés tenés deseos tenés deseos de libertad tenés deseos de viajar tenés deseos de conocer el mundo de ser curiosa de transitar la vida experimentando cómo es esto la vida es una experiencia en sí misma sí o sea venimos nacemos nos desarrollamos pero creamos envejecemos y finalmente morimos toda esta secuencia lógica que todos la sabemos implica experiencia porque crecer cuando uno va creciendo el niño va experimentando digamos va experimentando esta cosa de bueno se me crece el brazo las piernas los vellos el pelo la barba los varones que son los pechos a las mujeres hay cambios y esos cambios se van experimentando y con esos cambios uno va sintiendo la vida diferente va viviendo emocionándose de diferentes maneras con alegría con tristeza con esto con lo otro claro bueno el 5 te dice que tenés la capacidad para vivir y esas curiosidades ese transitar con libertad dándote libertad a vos misma para vivir todo eso porque vos querés conocer el mundo pero a través de la experiencia a través de los sentidos a través de la alegría en la vida en este transitar la alegría en la vida a través de la experiencia ese es el 5 en positivo entonces si pone un negocio si viaja si tiene objetivos para esto para lo otro de un estudio de lo que sea todo lo va a querer transitar y a veces este 5 cuando está en positivo no solamente que le gusta transitar sino que a veces hasta va a cambiar le va a gustar ir cambiando de caminos ¿no? de pronto va por allá después se cansa va por el otro lado porque ese es también el 5 el 5 en eso de la libertad también se toma la libertad de cambiar de camino que se yo empezó a estudiar ingeniería pero después le gustó que se yo ser músico bueno empezamos con la música capaz que hasta vive de músico pero después pasa un tiempo y dice no, no, no quiero ser operador turístico y quiero tener mi propia empresa de viajes de turismo entonces empieza a trabajar en ese sentido pasan 4, 5, 6 años el tipo ya puso esa empresa ¿qué es esto? es ir por lo que quiero transitarlo animarme desafiar los límites ese es el 5 en positivo desafiar los límites mis límites mis miedos ese es el 5 un número muy enamoradizo si ok todo aquel que tiene un 5 se enamora este bastante seguido si muy atractivo para el sexo opuesto aquellos que tienen un 5 ando vuelta por ahí bueno el 5 en positivo el negativo y bueno va a suceder lo contrario si va a suceder lo contrario o sea va a haber un encierro va a haber una necesidad de querer desear la libertad pero no animarse y para eso va a buscar todas las excusas que vos te puedas imaginar para no hacer ¿eh? es triste de cierta manera es triste esto que te estoy contando pero bueno funciona así cuando uno está en negativo y bueno en este caso el 5 funciona encerrándose como quedándose en una jaulita ahí sin permitirse a sí misma ser quien quiere ser la van a ver en la imagen en las consonantes este 3 la van a ver como expresiva como que le gusta la sociabilidad le gustan los amigos bueno sí entre el 3 y el 5 hay una especie de parentesco en este sentido así que en cierta manera te van a ver un poquito como sos ¿no? sí, sí te gustan los amigos te gusta la sociabilidad te gusta la música te gusta hablar exacto ¿qué te pide la vida que seas un destino o misión 8? 8 el 8 por un lado si vos lo acostas es el símbolo del infinito o sea el símbolo del equilibrio y por otro lado el 8 tiene dos mensajes como siempre digo en el destino misión siempre hay dos o tres mensajes bien claritos primero tenés que aprender a darte permiso para ser quien sos el 8 es eso el 8 es el número del mundo es el número de los permisos es el número de yo quiero conquistar mi lugar pero para eso yo me tengo que dar permiso a mí ese es el 8 el 8 te dice date permiso para ser quien sos como también es el símbolo del equilibrio dice para lograr las cosas necesitas paciencia y constancia esto es importante porque el 5 que está arriba cuando es tan positivo es tanta la energía es tanta la necesidad de libertad que muchas veces no tiene tanta paciencia como bueno podría poner digamos ¿no? claro esta cosa de la paciencia y esperar a que las cosas se den a veces no me gusta entonces bueno más si cambio de carrera cambio de vida cambio de mujer cambio de esto bueno perdón cambio de mujer cambio de esposo en tu caso ¿no? heidi generalmente te pueden gustar las mujeres también como que no a un 5 le gusta le gusta mucho el tema sexual así que guarda también sí como que no le puede gustar el sexo igual bueno qué pasa con esta cosa de permitirse a uno mismo que es lo más importante que hay en todo número en toda situación de la vida el permitirme a mí mismo ser quien soy quien quiero ser es más que importante es muy importante es muy importante darme permiso y no esperar que alguien me lo dé es triste escuchar a las personas cuando dicen y voy a hacer una frase que es dura pero cuando dicen mi marido no me permite ir a estudiar o cuando un hombre dice no mi mujer se pone muy celosa si yo me junto los viernes con mis amigos a comer un asado y tomar una cerveza ¿por qué digo que es triste? porque esta cosa del permiso como que si uno fuera un chico de 4 o 5 años una especie de infeliz que no puede hacer nada solo y que si alguien no le da permiso entonces bueno lo podes hacer pero cuando uno ya es adulto uno tiene que aprender a darse los permisos uno y no dejar que nadie te de los permisos vos sos una persona tenés tu identidad tenés tu valor por sí misma y tenés que darte el valor por ser lo que sos entonces el 8 te dice date permiso para ser lo que sos sacá afuera esa que sos esa que querés ser y anda a transitar la vida como te gusta porque venimos a eso venimos a aprender venimos a aprender en tu caso a través de la experiencia en tu caso a través de la experiencia a través de los proyectos a través de los desafíos y ahí es donde uno cuando uno tiene desafíos se encuentra con los miedos y los empieza a vencer y eso es vivir porque ahí uno empieza a ser uno uno empieza a perder los miedos uno empieza a saber que se puede y que la confianza en uno mismo y el darse permiso para vivir lo que uno quiere vivir es algo más que positivo es lo que nos hace encontrar con nosotros mismos por eso es importante Heidi es más que importante bueno Heidi te mando un beso te mando un abrazo y creo que bueno simplemente tenés que encontrarte con vos darte permiso y dale viví la vida como quieras vivirla que para eso está para eso se nos fue dado bien bueno si te gustó el video ya sabes dame un like si no te suscribiste por favor suscribite compartilo con tus amigos muchas gracias a la gente que se está suscribiendo que le pone like que lo comparte cada vez la comunidad de a poquito se va agrandando así que bueno nada simplemente agradecerte por estar del otro lado por escucharme y bueno si esto te sirve obviamente yo más que agradecido y si no te sirve importa yo también te agradecido sabes por qué porque encontraste algo bueno no te gustó bueno y vas a seguir buscando y eso es lo lindo de la vida saber que siempre hay más para aprender siempre hay más para hacer bueno dale nos vamos a ver en el próximo video y si como ya sabes con más nombres dale nos vemos la próxima chau